Te miré antes la silueta, tienes un parecido con tu hermana, o tornar contigo exagerado, ¿eh? Hombre, ella es guapa, es femenina, es, ¿eh? Otro día, el día la vi, le dije, ¿qué? ¿Tienes más hijos? Y dice, no, con él se me va, ¿eh? Ya tiene... El tiempo completo, ya. ¿Sí? No, 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 no.